Amor No te vayas sin mí No me dejes así Tan lejos, tan lejos de ti Amor No te vayas sin mí Que no ves que al partir Todito destrozas en mí Porque El destino es tan cruel No perdona el dolor Y quieren robarme tu ser Amor Por favor No te vayas sin mí Que no puedo vivir Ni un minuto alejado de ti No te vayas sin mí 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 Música ¿Por qué el destino es tan cruel? No perdona el dolor Y quiere robarme tu ser Amor Por favor, no te vayas sin mí Que no puedo vivir Ni un minuto alejado de ti Alejado de ti Alejado de ti Música 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 Música